Son... Bueno, de nuevo fin. ¿Sabes dónde me salió a parar la cama? Sí, llamo Villaras. Sí. Por Río Uña. Por Río Uña. ¡Bueno! Espera, espera, Fran, espera. Fai lo que te digo. Fran, por favor, espera. Perdón, perdón. Perdón, perdón. No sabía que estaba, hombre. Ah, no estoy judicindo. ¿Dónde ponías el audio? El audio lo he puesto. Sabes que después se puede retocar todo. Tú por llegar al primero... Es un refuerzo. Es un refuerzo. Son todos unos floxos. Son unos floxos. Se ha usado. Se ha usado. Ya me parece un floxos. Sí, yo ya lo sabía. Sí, yo ya lo sabía. Se ha usado. Se ha usado. Es un floxos. Es un floxos. Sí, o alá continúe. No, allí caen aquí, acá. No está... La tierra no está aquí. Sí, está en la tierra. ¿Y qué parecen los floxos? ¿Por qué no es este? ¿Eh? ¿Dónde estábamos? ¿Qué pasaba? ¿Qué... ¿Qué caminaba yo me quedo? ¿Qué caminaba yo me quedo? ¡Ah! ¡Esto! 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 ¡Esto!